El puerto de Acapulco registra una ocupación hotelera del 50%. Para la presente temporada vacacional de invierno, las autoridades del gobierno municipal confían en que el destino de playa rebasará el 95% de ocupación hotelera y se prevé una importante derrama económica de alrededor de 2.500 millones de pesos. El secretario de Turismo Municipal, Alejandro González Molina, consideró que a pesar de un año difícil por los problemas sociales y desastres naturales que ocurrieron en México, Acapulco mantuvo buenos porcentajes de ocupación hotelera durante los fines de semana. Dicha tendencia positiva dijo que beneficia la economía de las familias acapulqueñas. Y hay que recordar también que Acapulco es un destino de segunda residencia, no nada más en el tema de hoteles, que son cerca de 20.000 habitaciones. Tenemos más de 35.000 oferta extrahotelera de condominios, villas, casas, que es cuando la gente viene precisamente a pasar a su segunda residencia aquí en Acapulco. De manera que vamos a tener una gran cantidad de visitantes. Durante la temporada estamos percibiendo que vamos a tener alrededor de siete, ochocientos mil personas acumuladas porque siempre hay unos que vienen a Navidad, se regresa y luego vienen otros en Año Nuevo y luego vienen otros en la primera semana de enero. Y esto terminará pues como es tradición el siete, ocho de enero. Enfatizó que además de que se ha trabajado en la imagen del destino con los accesos de playa mejorados, el mobiliario urbano, la iluminación navideña, así como la remodelación del centro de la ciudad, entre otras inversiones. También se ha contemplado la realización de eventos como el desfile de globos gigantes y la gala de pirotecnia de fin de año 2017. El funcionario recordó que el desfile de globos se llevará a cabo el día lunes 25 de diciembre a partir de las 11 de la mañana. Inicia en el punto conocido como hasta bandera para culminar en el Centro Internacional Acapulco. Es un regalo de Navidad por parte del gobierno municipal, un recorrido de cuatro kilómetros y medio de figuras de superhéroes y otros personajes de caricaturas que volarán por el cielo. Varias de las actividades, aparte de los artistas que vienen a Mundo Imperial, por ejemplo, que son artistas de buen renombre. Acapulco, la administración de Bodio, tenemos ya en puerta el día 25 de diciembre un evento que por quinto año se lleva a cabo y que lo organiza la administración, que es el desfile de globos. Este año lo vamos a hacer con mucho entusiasmo, con mucho cariño, con mucho compromiso, con mucha participación. Vamos a tener una cantidad muy importante de voluntarios, trabajadores del ayuntamiento que lo encuentran como también elementos de ellos y obviamente el tradicional desfile de globos. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.